Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en un nuevo Discord Challenge Esta vez nos vamos a jugar los manos de más Si, si, un equipo entero de men of the match valorado en más de un millón de monedas El proceso será como el de la otra vez Tenemos que jugar un partido y ganar de tres goles o más O que el rival tire del cable Y si no lo hacemos tendremos que descartar todo el equipo entero Así que vamos a buscar ya el partido online y vamos a ganar Porque este equipo no puede ser destruido, joder, no puede ser destruido O sea, el Yaya Touré ese vale 400.000 monedas El Eriksen 150.000 creo Y los otros más Que sí, gilipollas, que te calles ya Vamos allá Va, 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 Lukaku Uy, qué cañito Qué cañito Lukaku Otra vez para él Me voy, me voy, chuta Gol No me lo creo No me lo creo O sea, gol Gol, 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 gol Gol No me lo creo, tíos Ha marcado con la diestra Ahí súper bien Y no lo celebro porque simplemente no me lo creo Vamos a explotar a Axi Por la banda Metele caña Metele caña Vas a buscar a Lukaku porque te lo digo yo Ahí está Qué buena recuperación No, no la pierdas, Coutinho No la pierdas Que viene la caseta Y con mi ritmo de Terry de mierda Me va a meter el empate ¿En serio, Terry? ¿No podías correr un poquito más? ¿No? ¿No, cabrón? No, eh Oh, Coutinho Bueno, bueno Me paro Coutinho Mira, mira, mira cómo entra ese Mira cómo entra Pasecito, pasecito, pasecito Pero va la Fuera juego, ¿no? Gol, 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 gol Ah Gol, es gol, es gol, es gol Me había cargado por un momento Pero es gol, joder 2-1 Un poquillo guarro Pero hacía falta ahí el pasecito Porque no nos podemos jugar el partido Esta payaya tour es tremenda, chavales O sea 98% de que entra Os lo digo yo Mirad, mirad 98%, eh No lo miento Miradlo Ahí lo tenéis ¡Oh, el palo! El 2% era el larguero Me cago en tu prima Esta sí Esta me gusta Lukaku el remate Lukaku Gol ¿Qué? ¿Otro palo? ¿Otro palo? ¿Qué cojones es esta mierda, tíos? Gol Necesito un gol Necesito un gol Necesito un gol Eriksen 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 por tu prima Mete un buen centro ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, cautiño! ¡Métela! ¡Cool! ¡Cool! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Vamos! ¿Se puede? ¡Vamos, Lukaku! Esa es buena Vamos Lukaku Centro Gol 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 En propia En propia pero gol Hemos salvado los muebles Vámonos a ver Espérate ahora que no me marque I can't believe Motherfuckers No me lo creo Otro, otro Nada, 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 nada Nada, ha pitao, ha pitao Ha pitao Ha pitao Uff No tenemos que descartar a los manos de más Salvada espectacular Espero que os haya gustado el vídeo Si veo muchísimos likes en este vídeo Haré lo mismo, discard challenge Pero con un equipo entero de tots Con el mismo procedimiento Ganar de 3 goles o más Así que ya sabéis, dejad vuestro like Vuestro comentario también Que os ha parecido el vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo Y nos vemos Gol Necesito un gol Necesito un gol Necesito un gol Gol Necesito un gol Necesito un gol Necesito un gol Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Gol Bye